Con este ETF vas a poder invertir en diferentes empresas del sector minero de extracción de cobre. Bueno, el ETF se llama COPEX. Este ETF te va a permitir invertir en diferentes empresas del sector minero, empresas mineras de extracción de cobre. ¿Cómo está compuesto el ETF? Bueno, vamos a ver la composición, el detalle del valor. Precio del ETF, 42.77. Mira aquí el tipo de exposición, acciones. Mira, acciones 99.94% está compuesto por acciones, mira, norteamericanas. Bueno, perdón, 48.14% por acciones norteamericanas. Tiene acciones europeas, acciones asiáticas. Vamos a ver un poco más de detalle del fondo. ¿Qué acciones contiene? Como te digo, a empresas del sector minero, ¿no? Acciones mineras. Mira, aquí tenemos la composición que estábamos viendo y estas son las acciones. Mira, First Quantum, también tenemos BHP, ¿no? Empresa como Glencore, Sauter, bueno, muchas empresas ahí, como puedes ver, que está compuesto el ETF. Precio de 42.77 y si rompe los máximos de 44.66 a 63, hay una buena proyección a 46.54, 48.63. Por debajo de 40.62, probable caída también a zonas de 39, 37.50, ¿no? Entonces, como ves, está replicando el movimiento de acciones mineras de extracción de cobre y muy importante también ver el tema del cobre, ¿no? ¿Cuál es la proyección que tiene el cobre? Si el cobre sube, la probabilidad es que el ETF también tenga proyección alcista. Como ves, en el RSI estamos en el nivel de 50, en la media móvil de 50, pero también estamos por encima, así que yo esperaría alguna zona de acumulación para proyectarme hacia el alza.